Y bien, tenemos más información en desarrollo, ahora vamos a hablar del proceso electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral recientemente mencionó que no se puede frenar la impresión de las papeletas, tomando en cuenta que ya está a las próximas puertas a realizarse estos comicios, según lo que indicaron las autoridades en su momento, la fecha límite sería hasta el próximo 25 de mayo, es decir, mañana. Para conocer todos los detalles de esta información acerca de lo que recientemente han indicado las autoridades del TSE, se encuentra con nosotros la periodista Lourdes Arana. Adelantes, Lourdes, ¿qué más información te brindó el vocero del Tribunal Supremo Electoral? Efectivamente, y es que luego de que abogados de Carlos Pineda interpusieran una acción ante la Corte Suprema de Justicia, indicando de que se debe de frenar la impresión de las papeletas, esto tomando en cuenta de que aún existen algunas acciones por resolverse en la Corte de Constitucionalidad, se indicó por parte del Tribunal Supremo Electoral que no se puede retrasar la impresión. Para tener mayores detalles, yo me encuentro con Luis Gerardo Ramírez, vocero de la institución que nos dará detalles acerca de esto. Pues sí, es importante mencionar que estamos a un mes de que se lleven a cabo las elecciones generales. De esta cuenta, el proceso de impresión de papeletas ya no se puede frenar. Es importante mencionar que es una logística no solo en la impresión, sino también en el conteo, en la distribución y posteriormente ya la integración de las papeletas en cada una de las juntas de las cajas que tendrán las juntas receptoras de votos a nivel nacional y también en el extranjero. De esta cuenta, si en caso hay alguna otra disposición de algún otro órgano que en este caso contravenga, lo que el Tribunal Supremo Electoral ya en este tema ha decidido, pues se estará acatando. Pero por el momento, reiteramos, pues ya nos encontramos a las puertas del proceso electoral y es necesario ya iniciar con el proceso de impresión de papeletas. Muchísimas gracias, Luis Gerardo. Importante mencionar de que se presentaron varias acciones en la Corte de Constitucionalidad que buscan dejar sin efecto la suspensión de las candidaturas, entre ellas el binomio presidencial de Carlos Pineda con el Partido Prosperidad Ciudadana. En este caso, también se espera de que la Corte de Constitucionalidad pueda resolver en los próximos días. Sin embargo, pues mientras esto sucede, se debe continuar con la impresión de las papeletas, tomando en cuenta los tiempos, justamente como se mencionaba anteriormente, ya que estamos a las puertas del evento electoral. Es parte de la información que se genera hasta este momento y con ello yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Lourdes Arana y también al vocero del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, por ampliarnos estos detalles, estos preparativos y protocolos que se están preparando ya para la impresión de papeletas. Según lo que han afirmado recientemente, las autoridades del TSE indicaron que no se puede frenar la impresión de las papeletas, tomando en cuenta que este próximo 25 de mayo todo estaría listo para continuar con la impresión de las mismas. Según lo que indicaban recientemente, también las autoridades en este proceso, en las imprentas, todo estaría fiscalizado por las diferentes autoridades del TSE y también por los partidos políticos.